Y eso no es telenovela, señores, es el vivo y en todo el amor. Angeli Boyer sufre accidente grabando El Amor Invencible. La novia de Sebastián Rulli publicó en su cuenta de Instagram varios momentos que vivió en Mazatlán grabando la telenovela El Amor Invencible. En la descripción del video, la actriz escribió lo siguiente. Venga, qué bello, qué bello, qué bello, ok. TVT viaja a Mazatlán con El Amor Invencible, fotos, videos que no subí, gran equipo criando a flor de piel la emoción y adrenalina no nos dejaban dormir. Recordar esa sensación me motiva, recta, final y se siente. En dicho video se ve a la actriz meterse en el bote rumbo al mar. En el audio se escucha. Ven aquello que bello, que bello, ok. Ella, empiezan a gritar en la producción. En ese momento se ve que la actriz se lanza de la lancha hacia el mar con un grito, pero en todo momento cuidan a la actriz.